¿De qué me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto un sábado de fiestas si perreamos separado? Oh, probé a limpiarme la mente, bloquearte las redes, viciarme a la play por salir de la TV Cambiarme ciudad, otra vibra, otra gente, pero igual es por su amor Cuando sale el sol y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el mambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el mambo que era para ti ¿Qué debes de hacer para que vuelvas a mí? Son las cinco de la mañana, sigo pensando en ti Borracho de alcohol, curando el dolor, buscándote en otro y no hay otro mejor Me imagino tu cara, besando otra boca Y sé que también me piensas cuando otro te toca No podemos mirarlo, el deseo no provoca No llevo enfrenado tu perfume en mi ropa Sin ninguna boca, me sabe a tu boca, y toda mi ropa me huele a tu ropa Ya intenté quemar tu recuerdo entre copas Pero igual lo paso mal cuando sale el sol y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el mambo que era para ti Ya sale el sol y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí, cuando suena el mambo que era para ti